Hola y bienvenido, estate atento a esta sección porque sin duda de la parte teórica es la más importante y prácticamente de la programación es la más importante, bien, ¿qué son los algoritmos y cómo nos pueden ayudar? Bien, te voy a dar una introducción a los algoritmos para que entiendas que es un algoritmo y cómo nos ayuda y cómo lo utilizamos en nuestro día a día, aunque nosotros no nos demos cuenta, bien, los algoritmos, la base de todo Ten en cuenta que cualquier proceso cotidiano es un algoritmo, ir a comprar, aprender a sumar, planificar nuestras vacaciones, etc. Todo esto es un algoritmo, ¿por qué? Porque es una cosa que nosotros, por ejemplo, para ir a comprar, ¿qué hacemos? Bien, yo si tengo que ir a comprar, miro si tengo la cartera, ¿tengo la cartera? Continúo, ¿que no la tengo? La cojo Miro si tengo las llaves del coche, ¿que tengo las llaves del coche? Perfecto, me puedo ir, ¿que no las tengo? Las cojo Voy a comprar, hago la compra y me vuelvo a casa. Eso es un algoritmo y ese es un proceso que se podría programar Lo mismo cuando enseñamos, perdona, a los niños a sumar, también. Les tenemos que enseñar a sumar y les enseñamos con unas pautas Entonces, todo esto, todo lo que es un proceso, una pauta que mostramos que enseñamos, es un algoritmo Bien, planificar nuestras vacaciones también. Vamos a irnos de vacaciones aquí y si tal, pues entonces haremos otra cosa Y si todo esto son algoritmos y los utilizamos cada día de nuestra vida Así que no te asustes porque es algo completamente normal, completamente cotidiano Y vamos a ver más ejemplos. Bien, ahora te voy a decir según lo que dice la Wikipedia Si no conoces la Wikipedia, te recomiendo que busques en googlewikipedia.com y verás, o simplemente Wikipedia Y verás que es una página que nos ofrece, bueno, pues muchísima información de cualquier cosa que podamos necesitar Bien, en este caso nos dice En matemáticas, lógica, ciencia de la computación y disciplinas relacionadas Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas, definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas Que permite, típicamente, solucionar un problema Realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución Esto significa que dados un estado inicial y una entrada, queremos ir a comprar, siguiendo los pasos sucesivos Vamos a coger las llaves, vamos a coger la cartera, se llega a un estado final Vamos a comprar y volvemos a casa Es decir, hemos completado el algoritmo de ir a comprar Bien, así que lo mismo que en matemáticas, lógica, ciencia de la computación y disciplinas relacionadas Sucede con nuestra vida cotidiana Bien, es exactamente lo mismo Un algoritmo es un algoritmo, lo mires desde donde lo mires Es algo que nos ayuda a solucionar un proceso, alguna cosa que necesitemos En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados Algunos ejemplos son los manuales de usuario Cuando tú compras un mueble en Ikea, por ejemplo, te dan un manual que yo odio Pero que hay que seguir para poder montar el mueble, ¿no? Entonces tienes que seguir ese manual para poder montar el mueble O para poder montar el aparato En este caso, que muestran algoritmos para usar un aparato O las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón Algunos ejemplos en matemáticas son algoritmo de multiplicación Para calcular el producto El algoritmo de la división Para calcular el cociente de dos números El algoritmo de Euclides Para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos O el método de Gauss Para resolver un sistema de ecuaciones lineales Bien En términos de programación Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos Que permiten solucionar un problema Quédate con la última frase Porque al final es la que nos interesa En términos de programación Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos Que permiten solucionar un problema Una secuencia de pasos lógicos y finitos Significa que tienen fin Que no son infinitos Y nos permiten solucionar un problema Bien Así que esto es un algoritmo Aquí te dejo la URL de la Wikipedia Para que si quieres le des un vistazo He dicho .com y es .org Medio de expresión de un algoritmo Bien Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras Incluyendo al lenguaje natural Pseudocódigo Que es código falso Diagramas de flujo Y lenguajes de programación entre otros No te preocupes que ahora vamos a ver ejemplos Para que no te quede ninguna duda Las descripciones en lenguaje natural Tienden a ser ambiguas y extensas Esto significa de que si yo quiero decirte a ti Lo que tenemos que hacer Al final va a ser algo ambiguo Y va a ser extenso Y es muy complejo que una persona pueda transmitir a otra De una forma completamente clara y precisa Lo que tiene que hacer para ir a comprar Siempre vamos a añadir detalles que no interesan Y vamos a perder un poco el hilo De ahí que lo mejor en este caso es utilizar El pseudocódigo y los diagramas de flujo Ya que evitan mucha ambigüedad del lenguaje natural Dichas expresiones son formas más estructuradas Para representar algoritmos No obstante se mantienen independientes De un lenguaje de programación específico Vamos a seguir La descripción de un algoritmo Usualmente se hace en tres niveles Y son muy sencillos Descripción de alto nivel de un algoritmo Se establece el problema Se selecciona un modelo matemático Y se explica el algoritmo de manera verbal Posiblemente con ilustraciones Y omitiendo detalles Es decir, en este momento Simplemente queremos establecer el problema Seleccionar un modelo matemático O cualquier otra forma Y explicar el algoritmo de manera verbal Bien, posiblemente con ilustraciones Siempre si trabajamos con ilustraciones Puede ser bastante sencillo Bien, pero omitimos detalles en ese punto Descripción formal Se utiliza el pseudocódigo Para describir la secuencia de pasos Que encuentran la solución Bien, pseudocódigo es código falso Que es muy útil como veremos a continuación Bien, así que en el segundo nivel Lo que haríamos sería la descripción formal Utilizar pseudocódigo Para describir la secuencia de pasos Que necesitamos para llegar hasta la solución Y el tercer nivel sería la implementación Se muestra el algoritmo Expresado en un lenguaje de programación específico O algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones Bien, entonces Primero, descripción de alto nivel Yo te digo Oye, hay que ir a comprar El segundo, la descripción formal Te hago con pseudocódigo Un trocito de texto Donde te digo Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Y tienes que hacer esto Y al final sería la implementación Tú te vas a comprar Y con eso ya podemos llevar a cabo las instrucciones Bien, así que sería simplemente eso Esos serían los tres niveles Que utiliza la descripción de Bueno, mejor dicho, un algoritmo También es posible incluir un teorema Que demuestre que el algoritmo es correcto Un análisis de complejidad o ambos Bien, al final Pues podemos hacerlo de muchas formas Pero lo importante es ver que hay tres pasos Que hay tres niveles que tenemos que seguir Algoritmo de diagrama de flujo Este sería un algoritmo con un diagrama de flujo Muy visual y muy fácil de seguir Empezamos con que el coche no arranca Vamos a coger el coche y no arranca ¿Qué tenemos que hacer? Primero, revisar que esté bien la batería Si la batería no está bien, la cambiamos Ya tenemos el coche arreglado Entonces, seguimos Si la batería se encuentra bien Aunque lo hayamos cambiado Miramos si el motor está bien Si el motor no está bien, lo cambiamos Si continuamos porque el motor está bien Lo que tendríamos que hacer en ese caso Es cambiar el coche Así que, si nosotros nos encontramos En cualquier proceso similar Como por ejemplo, no arranca el coche Miramos la batería No está bien, la cambiamos Miramos el motor Si está bien, pues cambiamos el coche Porque si la batería y el motor están bien Bien, el coche no arranca Pueden ser muchas cosas Pero para hacer un bucle infinito Un bucle demasiado largo Lo que hacemos en este caso directamente Sería cambiar el coche Este sería un diagrama de flujo Y como puedes ver Es un diagrama supervisual Que ayuda a entender de un vistazo Qué es lo que necesitamos Y cómo podemos solucionarlo Lo podemos aplicar para esto Lo podemos aplicar para ir a comprar Y lo podemos aplicar para cualquier proceso En el mundo real Algoritmo con pseudocódigo Esto es pseudocódigo Pseudocódigo es código Que no se puede ejecutar En ningún lenguaje de programación Lo único que intentamos Es escribir código Que realmente no es código Para explicar un problema Fíjate Empezamos por el principio Programa BID BUD Bien Lo voy a pronunciar tal cual está escrito Lo que hacemos en este caso es Hacer i es igual a 1 Es decir El valor de i Cuando empezamos Es igual a 1 Y queremos llegar hasta 100 Así que Todo lo que hay dentro de Hacer i igual a 1 hasta 100 Se va a ejecutar Tantas veces como se dé En este caso Hasta que 1 Desde que 1 Llegue a 100 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer una variable Que se llama PrintNumber PrintNumber A verdadero Si i es divisible por 3 Vamos a escribir BID Y vamos a establecer PrintNumber En falso Si i es divisible por 5 Vamos a escribir BUD Y vamos a establecer PrintNumber A falso Si PrintNumber Es decir Es decir Si PrintNumber Es verdadero Vamos a escribir i Y a continuación Escribimos una nueva línea Fin del hacer Por lo tanto Hemos hecho Una iteración Un proceso Para comprobar Y dependiendo de si i es divisible por 3 Escribimos una cosa Si es divisible por 5 Escribimos otra cosa Y al final comprobamos Si PrintNumber Entonces escribimos i Y en cualquier caso Escribimos una nueva línea Esto no se puede ejecutar En ningún lenguaje de programación Porque es pseudocódigo Es código falso Que nos ayuda a escribir código Antes de tener la implementación final Ya que es mucho más fácil Escribir código de esta forma Que escribirlo en diagramas Los diagramas ocupan mucho espacio Y pueden volverse muy complejos Si lo hacemos con pseudocódigo Vamos a tener la posibilidad De a través de unas sencillas sentencias Escribir código Que cualquier programador Va a poder entender De un vistazo Bien Así que esta sería Una idea de pseudocódigos Que podríamos aplicar Para hacer un programa Que comprobará ciertas condiciones El pseudocódigo Tiene ventajas Sobre los diagramas de flujo Y aquí te explico algunos Ocupan mucho menos espacio En el desarrollo del problema Permite representar de forma fácil Operaciones repetitivas complejas Es más sencilla la tarea De pasar de pseudocódigo A un lenguaje de programación formal Si se siguen las reglas de indentación Se puede observar claramente Los niveles en la estructura del programa En los procesos de aprendizaje Como este De los alumnos de programación Estos están más cerca Del paso siguiente Codificación en un lenguaje determinado Que los que se inician En esto con la modalidad Diagramas de flujo Mejora la claridad De la solución de un problema Así que además de ser Mucho más sencillo De que ocupe mucho más espacio A las personas que estáis aprendiendo A programar Os da una pequeña introducción A lo que es el lenguaje de programación Y os da un primer acercamiento Para que veáis al final Cómo se programa Esto podría ser perfectamente Código PHP O código JavaScript O código Python Y se podría pasar De una forma tremendamente sencilla En 5 minutos Este código se podría convertir A cualquier código De cualquier lenguaje de programación Bien Así que quédate con que Ambos Tanto los Diagramas Como los Como el pseudocódigo Nos van a ayudar muchísimo Para que podamos Llevar a cabo La solución de problemas Bien Así que nada Con esto sí que me despido Ya hemos dado Un vistazo importante A lo que son Los algoritmos Espero que te hayan quedado claros Que te hayan ayudado A entender Cómo nos pueden ayudar En nuestro día a día Y seguimos Cómo nos pueden ayudar